La Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia en La Laguna inició una investigación sobre el ambiente familiar en el que se desenvolvía el pequeño de tres años y medio de edad que presuntamente cayó por las escaleras de su vivienda y murió este miércoles en la colonia Villas la Merced, al sur de Torreón. Además, la dependencia resguardó a tres hermanitos del menor fallecido que tienen seis, ocho y diez años de edad y emprendió una búsqueda para localizar a otros cuatro niños que la mamá, quien actualmente está embarazada, tiene en diferentes lugares. Julián Vázquez, subprocurador de la PRONIF en la región, dijo que la hipótesis que refiere la madre sobre la muerte del pequeño no es tanto válida en atención a que el niño en el momento mostraba lesiones más allá del producto de una caída. El funcionario mencionó que la PRONIF tuvo un primer acercamiento con los tres niños y que manifestaron que la pareja sentimental de su madre los golpeaba y en ocasiones incluso con una pala. ¡Gracias! ¡Gracias!